Hola a todos de nuevo bienvenidos nuevamente a DCMStore, el día de hoy nos corresponde hacer el análisis técnico de este modelo de Citizen que es el AT2390 John 82A. Este reloj pertenece a la familia Chronograph y les menciono las características. Un reloj totalmente de acero inoxidable en correa como en caja vemos que juegan dos tonos plata, uno polido aquí al centro y uno cromado brillante, carátula totalmente blanca, tiene taquímetro, fechador ubicado a las cuatro horas, cronógrafo con un veintiavo segundo, luminoso en la oscuridad tanto en manecillas de horas y minutos, resistente al agua a 100 metros, medidas de caja de 40 milímetros y este reloj está hermoso, es lo más nuevo que nos ha llegado de Citizen. Bueno vamos a empezar a revisar el tamaño de la caja, nos ubicamos aquí de las 10 horas a las 4 horas y ahí están los 40 milímetros de tamaño de caja, revisamos ahora el tamaño de la correa, muchos clientes nos piden este dato es importante y tiene una longitud de 20 centímetros el tamaño de la correa, tiene un cristal mineral anti reflejante y vamos a hacer un acercamiento para ver a detalle la belleza de este modelo, empezamos con el cristal mineral anti reflejante, vean cómo rechaza la luz en todo momento para que el reloj o la carátula esté luciendo siempre y en todo momento, viene con taquímetro lo vemos por aquí, fechador ubicado a las 4 horas, ya lo dijimos luminiscencia en manecillas de horas y minutos, este es un reloj eco drive nunca hay que cambiar la pila, me encanta la carátula blanca con los sub diales en color negro y hablando de los sub diales el inferior es el segundero de la hora normal y el cronógrafo es el izquierdo, el sub dial izquierdo son los 60 minutos de duración del cronógrafo y el segundero mayor viene siendo el segundero del cronógrafo, con este botón inicio y con este botón para y con este reiniciamos vamos a activar ahí el cronómetro para que empiezan, vean como el segundero mayor empieza a funcionar mientras seguimos revisando este modelo como les menciono es lo más nuevo que lleva de citizen, está hermoso este reloj me encanta la correa le va tremendamente a la caja vamos a revisar la correa, vean los dos tonos, un plata pulida y un plata cromado a la orilla, elegantísimo, llegamos al broche firme de citizen, dos botones abrimos tapa trasera con datos técnicos que nos da citizen del reloj como por ejemplo el calibre, con ese encontramos instructivos vía online me encanta este modelo, muy bien vamos a parar ahí el cronógrafo con este botón iniciamos y con este paramos y quiero que vean cómo se reinicia el segundero y este el de los minutos van a volver a la posición 0, bueno ahí estaba muy cerca pero bueno esa es la función, ahora bien vamos a programar el reloj en este caso como tiene fecha la corona tiene dos posiciones, jalo una vez hacia afuera se programa la fecha, jalo dos veces hacia afuera se programa la hora, voy a jalar una vez y ahí ya están cambiando los días, vamos a dejar este reloj en el día 7 ahí vamos avanzando 4 6 y 7 guardamos la corona y ya está programado este reloj en fecha, sacamos ahora dos veces la corona, ahí sería más fuerte el clic y ya podemos programar la hora, vamos a dejar este reloj a las 7 en punto guardamos la corona y ya está programado en fecha y hora y está listo para utilizarse ustedes ya nos conocen somos somos, ustedes ya nos conocen somos dsmstore.net buscanos en la red y este reloj incluye una garantía de citizen de 5 años además de su caja eco drive te voy a pasar por aquí y tres puntos rápidamente el número uno busca por favor el cupón de descuento de nuestra página para que logres un precio aún mejor si no lo hayas me mandas un comentario y te lo hago llegar por este mismo medio, el siguiente punto es que hacemos envíos express a todo méxico esto quiere decir que cuando te pase tu guía al día siguiente ya tienes el reloj en tu domicilio y el último punto es que nuestra página está preparada con los métodos de pagos más seguros a nivel mundial que significa esto que tenemos cientos de clientes fuera de méxico en europa asia oceanía áfrica américa el norte américa del sur tenemos cientos de clientes fuera de méxico y es muy simple es porque el reloj va asegurado hasta que llegue a tu país y a tu domicilio ya por último por favor darle like a este vídeo compartirlo suscríbete a nuestras redes sociales instagram instagram facebook y obviamente en que aquí en youtube pícale ahí abajo a suscribirte nos vemos pronto